hola queridos amigos cómo están bueno vamos a cantar bienvenidos a mi canal ya vas a cappella este vamos a cantar a disfrutar de la música este vamos a cantar que será de ti y comenzamos qué será de ti necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber qué será de ti cambiaste sin saber toda mi vida motivo de una paz que ya se olvida no sé si gustó más de mí o más de ti yo quiero amanecer contigo amor te necesito para estar feliz ven que el tiempo que el tiempo corre y nos separa la vida nos está dejando atrás yo necesito saber que será de ti que será de ti no sé si gustó más de ti no sé si gustó más de ti o más de mí no sé si gustó más de ti no sé si gustó más de ti ven que el tiempo corre no sé si gustó más de ti la vida nos está dejando atrás yo necesito saber yo necesito saber que será de ti yo necesito saber que será de ti estarles no sé si gustó más de ti Gracias.